¿Cuándo fue? No quiere decir que sea malo, puede ser cualquier cosa, pero algo cambia a los 14, ¿qué fue? No, que recuerde no Híjole, es que eso está medio difícil, porque Bueno, y modo que yo diga, permíteme, yo ahorita Ahorita yo te recuerdo Ubico algo Como si fuera yo, vaca mentalista, ¿no? Si saben, ¿no? Bueno, pues como alguien mentalista, así como una persona Es que el otro día había un personaje muy padre en el Teatro Galerías Que era una vaca mentalista que adivinaba Y lo decía No, espera, espera No, no, espera, espera Pensaste que te iba a saludar, ¿verdad? ¿Ya ves? Mira, ve Pensaste que te iba a saludar, ¿verdad? ¿Ya ves? Adivino Pensaste que te iba a saludar, ¿verdad? Bien, dale Así decía la vaca esta Muy buena, por cierto Ubico a los 14 años, vengo de un divorcio Ahorita ya totalmente casada Ajá Este, ese matrimonio fue así Pero a los 14 años No, a los 14 no ubico Es que mira, si me dijera, bueno, pues ahí estaba en la secu Pero si me dice, no recuerdo nada Ahí empezaste Sí, hace 14 años Hace 14 Ah, hace 14 ¿Cuántos años tenías? Por eso digo yo que el oído a veces falla cuando... A ver, ¿qué edad tienes? 42 42 años Menos 14 Ok, hace 14 te divorciaste No ¿Qué pasa hace 14 años en tu vida? No me casas, fue el primer matrimonio Ok Te casas en tu primer matrimonio ¿Qué tiene que ver eso con tu papá? Que no estaba de acuerdo Ok Bien, que no estaba de acuerdo con que te casaras Pero tú no estabas algo en acuerdo de él en algo también grandote Que no estabas de acuerdo con él ¿Qué hacía? Que quizá era malo Y tú no estabas haciendo a lo mejor nada malo Te estabas casando Y él no estuvo de acuerdo Algo hay ahí con papá Porque las manos son padre El vitíligo es como si lavaras con cloro Las culpas de tu papá Lo que él hizo mal Entonces tú cuando empieces a hacer acciones buenas Como las que no hizo tu papá Te va a empezar a hacer el vitíligo O sea, es como decir Mira, mi papá me abandonó Fíjate bien, ¿eh? Yo te voy a poner ejemplos Ya no me cuentes más Tú búscalo Para que tú escarbes de ahí para atrás Mi papá me abandonó a mí Yo veo a un niño de la calle Y me hago cargo de él Cuando yo empiece a hacer eso En términos de voy a hacer Bien Lo que mi papá hizo mal Pero lo vives con eso Con ese juicio, ¿eh? Yo voy a empezar A lavar Lo mal que hizo mi padre Y ahí va a empezar el vitíligo Entonces piensa tú Que estabas haciendo bien Que sientes tú Que tu papá nunca hizo bien ¿Ya lo tienes? Ok Y piensa ahora Te sigue ¿En dónde sientes tú Que estás tú tratando de hacerlo bien Porque él no lo hizo bien? Y donde tú dices A mí no me voy a volver a Voy a hacer eso Lo notas Lo sientes Puede ser con los hijos quizá No, no te apoyó Tú dices yo sí A los míos Elimina eso Yo no digo que no los apoyes Que no estés Está bien que lo hagas Pero elimina la emoción Con la que lo haces Quizá con cierto Yo no voy a No, tú sé tu propia versión Olvídate de tu padre Y a lo mejor valdría la pena Que le hicieras una carta Que soltaras las cosas con él ¿Sale hermoso? Sí Gracias Gracias